Muy bien, vamos a ver otro ejercicio. A ver, platicanos, ¿qué vas a hacer? Un ejercicio de la megaexpresión. ¿De la qué? Megaexpresión. Megaexpresión. ¿Por qué megaexpresión? Muchas. De hecho, lo que estamos buscando es el factor común, ¿no? Sí. Son varias expresiones, porque están divididas por comas. ¿Te das cuenta? Sí. No, solamente entre ellas queremos encontrar el factor común. Son tres expresiones. Tres polinarios. Así es. A ver, ¿qué vas a hacer con el primero? Pues, buscar el factor común. ¿Cómo lo haces? Miendo si en los dos tengo las fismas literales. ¿Cómo? Los mismos coeficientes. En este caso, las dos expresiones tienen A y B. Ajá. Con diferentes nombres de exponentes. Sí. Y que vamos a buscar el de mayor exponente. ¿Y cuál es el de mayor exponente? A cuarta de cuadrada. ¿Y luego? El mínimo. Un divisor. Y esto, ¿cómo se encuentra? Con el coeficiente y las literales. Unes, con mayor exponente. A ver. ¿Y luego qué se hace? ¿Qué hicimos la vez anterior? ¿Qué hicimos la vez anterior? Sumo y resta de binomios. ¿Para qué hicimos sumo y resta de binomios? Para poder llegar al MSD. ¿No ya habíamos llegado aquí? Pero en el ejercicio anterior lo estábamos buscando porque el libro me marcó un MSD y a mí me salía otro MSD. Por eso tuvimos que utilizar ese recurso. Ajá. ¿Y ahora sí piensa que te marque el libro? No. ¿Tampoco? ¿Ahorita te salió una cosa distinta? No sé, porque no, no, porque no puse el del libro acá. Ajá. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Poner el del libro para ver si es el resultado. Sí. ¿Y qué vas a hacer con las otras expresiones? Lo mismo. Bueno, pues ahora voy a decir que es un factor común, un exponente, y después compararlo con el resultado que saco al resultado medio, para después utilizar los recursos de suma y resta de binomios. ¿Y la forma AX cuadrada más BX más C? ¿Será eso correcto? Creo que es un exponente. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Es el máximo exponente o el mínimo exponente? El mínimo. Creo que ahí es donde tienes un problema, ¿no? Sí. Sí, porque estás manejando el mayor exponente, y es el menor exponente. Ahí, aquellos que estaban viendo el video, le dijeron, ¿qué está haciendo Mario con el mayor exponente? Ahí fue donde se lo cargó el pitufo. En este momento sí ya se parece a lo que está en el libro. ¿No lo pueden ver lo que está en el hombro de Mario en el camino? Ese es el MCD que el libro propone, y luego propone el resto de la expresión ya factorizada entre paréntesis. Hazme un favor, factoriza el resto de la expresión. ¿Cómo se factorizaba, te acuerdas? ¿Cómo? Haces la división, ¿no? 2A cuarta B Eso ya lo tenías Eso ya lo tenías Sí, pero Ahora tomas toda la expresión 2A cuarta B Y la divides entre 2A cúbica B ¿Y qué te da? Es un sistema de restas, ¿no? Sí Y lo está haciendo Puso el 2A cuarta B y abajo el MCD que había encontrado Y se queda un A más un A Y luego Haces lo mismo a 2A cúbica B cuadrada ¿Por qué está bueno? M es un MCD A ver, tu MCD es el de abajo, mira El MCD es el de abajo Ahí está bien, eso está correcto Ahora, divide entre ese mismo MCD 2A cúbica B La siguiente expresión 2A cúbica O sea, 2A cuarta B 2A cúbica B cuadrada Entre 2A cúbica B Entonces ya tienes En negro Con un plumón en negro Pon el paréntesis Y pon lo que te quedó La A y la B No Ahí Exacto Nada más que moverte un poquito hacia tu Eso Y después de la B Pon el paréntesis A más B ¿Te diste cuenta por qué? Porque es en sobrante Sí, porque son los coeficientes Después de hacer la división Con el MCD ¿Sí? Sí Y ya tienes la expresión Cómo la presentaron en el libro Así vamos a hacer las otras Paso número 1 Factor común Paso número 2 Menor exponente Paso número 3 MCD Después de sacar el MCD Aquí te faltó el paso de la factorización Pero pues queda obvio Y luego hacemos la división De las expresiones Y ya quedan los factores que quedaban Y se ponen aquí en negro Vamos a ver si nos salen ¿Ok? Vamos a dejar que todo el mundo lo haga Porque llevamos 7 minutos de video Vamos a hacer ahorita 6 a cuarta B cuadrada Más 6 a cúbica B cúbica Más 6 a cúbica B cúbica B